Dices que no es tan difícil olvidar, dime yo como te olvido Y me abrazara la soledad, mientras yo sueño contigo Si tu no estas como respiro, como respiro Como recuperar un amor perdido Y tu lo sabes Dime lo que tienes que no aguanto que me esta doliendo el corazon Sin razón sigo preso en la carcel de tus recuerdos Dime lo que tienes que no aguanto que me estoy muriendo sin tu amor Por favor llévate este dolor y este sufrimiento Dices que no es tan difícil olvidar, dime yo como te olvido Y me abrazara la soledad, mientras yo sueño contigo Si tu no estas como respiro, como respiro, como recuperar un amor perdido Dime lo que tienes que no aguanto que me esta doliendo el corazon Sin razón sigo preso en la carcel de tus recuerdos Dime lo que tienes que no aguanto que me estoy muriendo sin tu amor Por favor llévate este dolor y este sufrimiento Por favor llévate este dolor y este sufrimiento Dices que no es tan difícil de olvidar, dime yo como te olvido Y me abrazara la soledad, mientras yo sueño contigo Si tu no estas como respiro, como respiro, como recuperar un amor perdido De ladito a ladito, baby De ladito a ladito, eh, eh Dices que no es tan difícil de olvidar, dime yo como te olvido Y me abrazara la soledad, mientras yo sueño contigo Si tu no estas como respiro, como respiro, como recuperar un amor perdido Bailalo Máinalo 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 Máinalo